Buenas tardes a todos y todas. Muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes para la última sesión y cierre de este primer capítulo virtual de la Escuela Descolonial de Caracas. Voy a hacer algunos apuntes sobre uno de los hilos que nos permitieron tejer y entretejer este primer capítulo de la Escuela Descolonial de Caracas. Esta escuela abrió con las reflexiones de Ramón Grossfogel sobre los aportes a la perspectiva de la decolonialidad que se han realizado desde las escuelas descoloniales que se vienen dando desde 2016 en Venezuela, las cuales, desde las condiciones materiales como geopolíticas propias a Venezuela y en particular desde la experiencia de asedio y agresión imperial a la cual hemos sido sometidas, destacaron, se destacaron en estas escuelas la importancia de la dimensión antiimperialista de toda lucha descolonial. Como dijo Ramón, si bien se puede, en todo caso, ser antiimperialista sin ser descolonial, no se puede ser descolonial sin ser antiimperialista, ya que el pensamiento descolonial se aboca a denunciar, para desarticularlas, las diferentes jerarquías de dominación, las diferentes epísteme de dominio, para decirlo en las palabras de Aura Cúmes, del sistema moderno colonial, de las cuales el imperialismo constituye, sin duda, un elemento central. Este elemento antiimperialista propio, más no exclusivo, claro, está a la experiencia venezolana, y que fue plasmándose en las cuatro escuelas descoloniales anteriores, generó lo que Ramón calificó como un verdadero quiebre en las redes descoloniales continentales, dando a ver una serie de posturas que, desde lo que pudiéramos llamar un purismo descolonial, se pregona dogmáticamente tanto un antiestatismo como un antiextractivismo innegociables. Una serie de intelectuales descoloniales, como los llama Ramón, han venido así viniendo, posicionándose de facto, del lado del imperialismo, haciendo activamente su juego a través de una serie de ataques y de críticas destructivas que realizaron y siguen realizando a diferentes procesos progresistas de nuestra región, como lo han hecho, como en el caso de Bolivia y de Venezuela, llegando a culpar, por ejemplo, a Evo Morales del golpe de estado imperial que su país ha sufrido, golpe contra el cual los pueblos originarios de Bolivia acaban de tener una victoria contundente. Dándole a estos intelectuales una magnífica elección de pensamiento y de vida. Hemos visto así como toda una intelectualidad pseudo-descolonial propia a nuestro continente ha venido usando etiquetas descoloniales, no para hacer críticas constructivas a estas alternativas progresistas de nuestro continente que les permiten profundizar o reelaborar sus procesos revolucionarios, sino para, al contrario, desde condenas bien pensantes y políticamente correctas, socavar los procesos de transformaciones que desde estos espacios se han venido planteando, encerrándose en un deber ser dogmático y teórico que deja de lado las contradicciones propias al ser y a la realidad de los procesos de transformaciones políticos, los cuales siempre tienen sus márgenes de error y de ensayo. En efecto, pretender que todo proceso revolucionario que asuma el Estado como un campo desde el cual dar la batalla y entonces también como campo de batalla es un proceso fallido, o que todo proceso revolucionario que no se plantee abolir inmediatamente el extractivismo es, por naturaleza, un proceso depredador antirevolucionario, constituye una negación o, en el mejor de los casos, una invisibilización de los procesos geohistóricos propios al desarrollo y establecimiento del sistema moderno colonial, en el cual se nos ha impuesto tanto la explotación capitalista de nuestras propias riquezas naturales como única o cuasi única fuente de recursos materiales, así como se nos ha impuesto la forma del Estado-Nación como única estructura posible de gobierno. Pretender que solo se puede ser revolucionario si se destruyen del día a la mañana estas dos estructuras fundamentales del sistema colonial moderno, a saber, el Estado y el extractivismo, es, tal como lo denuncia Ramón, reproducir posturas profundamente coloniales, iríamos nosotros, desencarnadas y geopolíticamente cegadas, las cuales, al fin y al cabo, rearticulan esas epistemologías de dominio que, como decía, Aura analizó en su ponencia, como siendo epistemologías que despliegan y activan una serie de conocimientos que no tienen como finalidad el coexistir, sino el dominar desde el punto de vista único y dogmático del deber ser. Reafirmamos entonces con Ramón que ni el Estado ni el extractivismo pueden ser abolidos así nomás, lo que no impide que, asumiendo las contradicciones propias a todo proceso revolucionario que no se queda en el campo de la teoría y del deber ser, sino que se enfrenta con su propia realidad desde un verdadero corpo y geopolítico del conocimiento, se planteen, como él fue, en nuestro caso, en Venezuela, no solo la necesidad estructural de diversificar nuestras economías para poder, justamente, luchar realmente contra el extractivismo, así como la construcción de un horizonte de transformación del Estado como lo es el proyecto comunal. Ambas cosas, además, que nuestro comandante Chávez planteó con tanta fuerza. Así es como en Venezuela el desarrollo de la idea de poder comunal como horizonte para la transformación del Estado moderno no es solo una utopía, sino que se han dado pasos importantes en la consolidación del poder de los pueblos a decidir e incidir en sus propios destinos. Hemos visto así, tal como lo han planteado los y las ponentes de esta escuela desde sus diversas realidades y puntos de vista situados, cómo esa idea de la comunalización de la vida se plantea como el camino para la concientización, para ver la importancia de generar nuevas subjetividades que transciendan los marcos ideológicos del mundo colonial moderno, que permitan avanzar en la decolonización mental, como dijo Ramón, de nuestros modos de vida, de ser y de consumo. Este horizonte descolonial, de comunalización de la vida, que viene tejiéndose desde las historias y vivencias de nuestros pueblos, apunta así a la necesaria y urgente constitución, como les decía, de una economía comunal, lo cual plantea que el horizonte no puede ni debe ser, tal como lo subrayó y enfatizó Ramón, el de las inversiones extranjeras o del pacto con el capital, sino al contrario, el de la consolidación, construcción, de procesos de producciones comunales, populares, cooperativistas propios. El horizonte de la comunalización de la vida es entonces el giro descolonial que nos toca motorizar, vivir, sentir, pensar, para poder contrarrestar las lógicas de muerte del sistema colonial moderno y construir entonces así existencias que apunten a la vida. Es de este mismo marco que Juan Carlos Rodríguez nos planteó en su intervención cómo se efectuó lo que calificó como un verdadero giro descolonial en la militancia revolucionaria del movimiento de pobladoras y pobladores de Venezuela, la cual, partiendo de reflexiones iniciales sobre la necesidad de democratizar la ciudad y partiendo de la reivindicación del derecho a la ciudad, que es mucho más que el derecho a una vivienda, han venido profundizando y apuntando ya no a una, podríamos decir, integración o solamente a un derecho a la ciudad moderna, sino a una comunalización de la ciudad como motor para una verdadera revolución urbana, en las palabras de Juan Carlos, que le plantee una nueva espiritualidad comunal que trascienda la dicotomía moderna entre público y privado, en la idea de común. Haciendo así eco con lo planteado por Karina Ochoa en su intervención sobre el mito o la promesa de la modernidad que nos hace creer que si accedemos a la zona del ser podremos existir, en este caso, que si nos integramos a la ciudad moderna tendremos garantizados nuestros derechos. Cuando en realidad lo único que puede proporcionarnos el proyecto colonial moderno en la zona del ser o como aspiración de la zona del ser es una mera supervivencia que, como lo subrayó Karina, no es existencia, lo que con la pandemia se ha hecho de más en más crudamente visible. Así es como pudiéramos ver la ciudad moderna como símbolo de ese metabolismo de muerte propio al proyecto colonial moderno, que divide la ciudad en los que están sometidos a la lógica de la supervivencia en la zona del ser y los que están sometidos directamente a la ética de la guerra en las zonas del no ser. Juan Carlos, apuntando a una rearticulación de la gestión comunal, colectiva, de la tierra, del trabajo, del conocimiento, etc., como formas de gestión para la vida y de la vida, nos invita entonces a trascender esa idea de ciudad moderna, a recuperar a partir de la idea de común la unicidad propia a la vida negada por el proyecto colonial moderno antropocéntrico, que no reconoce de ninguna manera las formas de vida que no entran en su definición de lo humano y que por ende no reconoce a esas formas de vida que no entran en esa definición como miembros de la comunidad. El llamado es entonces a pensar, sentir, pensar y articular lo comunal como autogestión colectiva de y para la vida. Ahí es donde el análisis realizado por Karina se cruza con el que realizó Juan Carlos, en esto que nos permite entender que no se trata para nuestros pueblos de buscar alternativas para sobrevivir a lo que mundialmente se presenta como una crisis del sistema, sino al contrario, a romper definitivamente con las lógicas de guerra que el sistema impone en las llamadas zonas de no ser, como a romper con las lógicas de supervivencia que sí mismo el sistema impone en las zonas del ser. La situación de Venezuela, bajo bloqueo económico, sanciones y aseo interior, así como la situación más allá de Venezuela, con esta situación de pandemia mundial, la cual, tal como lo destacó Karina, es en realidad una sindemia, no una pandemia, es decir, que en contra de lo que se ha venido diciendo, no es en nada democrática, sino que reproduce y profundiza las desigualdades y las opresiones existentes, esta situación nos da a ver así como, nos da a ver así lo comunal como el único horizonte de vida que pueda permitirnos resistir, combatir el proyecto de muerte del sistema colonial moderno. Estas reflexiones de Karinas, en las cuales se destaca la idea de que la sindemia es el resultado del orden civilizacional moderno y no una muestra o síntoma de su crisis, o para decirlo desde otro punto de vista, siguiendo la metáfora construida por Mayby Hugueto Ponce en su ponencia, que el racismo es la verdadera pandemia que ha sometido nuestra región desde hace siglos al virus de la modernidad, el cual no es otra cosa que la construcción europea de la idea de raza que produce esa enfermedad altamente contagiosa que es el serracismo, enfermedad que, como bien lo resaltó Mayby, se instala en las mentes y cuerpos de aquellas que coloniza, infectando todo a su entorno. Frente a este virus, las y los ponentes de la escuela han destacado la importancia de la dimensión ética, filosófica, espiritual, contenido en el horizonte comunal, en la organización colectiva y la solidaridad como procesos de concientización, tal como las filosofías nosotroicas del Chiapas citadas por Karina, en las cuales se plantea que lo colectivo es la única posibilidad existencial, o como en el llamado realizado por Mayby, a realizar esas etnografías de nosotros, en el cual la idea de común, de colectivo, nos abre los caminos para interpelar esa colonialidad que nos atraviesa y combatirla, pensándonos como nosotros y no como los otros, y construir, reconstruir desde ahí epistemologías propias, como la afroepistemología planteada por Chucho García, que nos cita a Mayby en su ponencia, o como la recuperación de las enseñanzas contenidas en el Popol Vuh que destacó ahora en la suya. En un mismo orden de idea, podemos aquí enlazar la lectura realizada por José Romet Colosaco en su ponencia sobre la importancia de repensar las historias globales desde el sur, de no quedarnos con los relatos oficiales, siquiera con los relatos que se presentan como alternativos, como bien pensantes o como pseudo de coloniales, para replantear, como lo expuso evidentemente José en su ponencia, la colonialidad más allá de la importante fecha de 1492, año, como él dijo, que es sin duda fundamental, pero que ha venido constituyéndose en camisa de fuerza para unas lecturas, digamos, unívocas de nuestra historia, convirtiéndose entonces en un obstáculo para la reconstrucción de nuestras historias plurales. Esta idea de lo comunal como horizonte que sirve para, como dice Galeano, caminar, es lo que nos permite dar esos primeros pasos en los cuales se generan nuevos imaginarios, nuevas subjetividades. Esta idea de lo comunal como horizonte es entonces, creo, el principal hilo conductor que las ponentes tejieron dándonos a ver estas experiencias comunales, plurales y diversas que nos atraviesan tanto, y eso es importante, desde nuestras experiencias presentes como a la vez desde el legado de nuestros ancestros, los cuales, como lo destacó Roberto en su ponencia, nos dan a ver que ese mundo comunal no está solo en el horizonte, sino que ya existe, que las subjetividades comunales no son el reflejo de un pasado arqueológico o de un futuro utópico, sino que están aquí con nosotras y nosotros en las luchas de nuestros pueblos, y, como lo destacó Roberto en particular, de nuestros pueblos originarios. Luchos en las que reposan los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación que nos alimentan y a través de los cuales nos alimentamos entre pueblos, como dijo Roberto, y que nos enseñan así a replantearnos nuestros horizontes como proyectos de vida y no de muerta, a plantearnos, por ejemplo, que el aire, el gas, la tierra, el agua, no son recursos naturales, sino elementos de vida, elementos sagrados de la vida, para retomar las palabras de Roberto. Planteándonos así, desde esas experiencias que nos atraviesan, nuestros cuerpos como unidades de sentido, más allá de los binarismos cartesianos, como lo propuso Maybe, citando el legado de la lucha de los pueblos esclavizados de nuestro continente, que construyeron, justamente, contra esa esclavización a la cual fueron sometidos, desde el temprano siglo XVIII, otros horizontes de vida, a partir de un uso político del cuerpo, tales como el que analiza Maybe en su ponencia, a propósito de los proyectos de cimarronaje y pueblos libres y de cumbre, en los cuales se vino desarrollando lo que ella denominó una ciudadanía temprana. Analizando ella el caso particular del proyecto del Pueblo Libre de Curiepe, Venezuela, que mucho tiene que decirnos sobre cómo, desde estos pueblos, se planteó la inserción y la negociación resistencia al proyecto de muerte del proyecto colonial moderno, a partir de una reelaboración propia de la idea de libertad. Así es como se planteó en esta escuela, por una parte, que deberíamos dejar de ser lo que nunca fuimos, como lo resaltó Roberto, citando Quijano, para poder llegar a ser lo que queremos ser, como lo resaltó, por su parte, Aura, en su exposición, en la cual destacó las epistemologías de los pueblos originarios, como horizontes para rearticular las enseñanzas que, como en el caso del Popol Vuh, como les decía, que ella analiza en su ponencia, nos dan a ver relatos en los cuales se nos enseña, en particular, lo que pasa cuando algunos seres se consideran superiores, a saber, la destrucción de la naturaleza como de los pueblos, mostrándonos también como cuando los seres se disocian jerárquicamente de la naturaleza, entonces se autorizan a someterla, y entonces a someternos, a torturarla, y entonces a torturarnos, a despojarla, a despojarnos, a interrogarla, y a interrogarnos para que releve sus secretos. Para concluir este breve y situado recorrido que hago aquí, de algunos de los planteamientos generados en esta escuela, quisiera por una parte invitarnos, como lo hizo Maybe, a preguntarnos dónde están situados nuestros corazones, para reconstruirnos desde ahí en ese nosotros comunal, que desde nuestros pasados alimentan nuestros presentes, y abren nuestros horizontes hacia nuevos futuros. Así como invitarnos, como lo hizo Juan Carlos, a generar un debate profundo y plural sobre la necesidad de no descansar y pensar que ya hemos encontrado la solución mágica en lo comunal, sino a siempre estar atentos en decolonizar nuestros proyectos comunales, para ver en qué y en dónde podemos encontrar o reencontrar formas liberadoras, así como ver dónde y en qué. Las banderas de lo común, de lo comunal, así como de lo descolonial, pueden esconder también, a veces, formas que nos llevan a reproducir la lógica de la modernidad, apuntando así a la importante y constructiva necesidad de la autocrítica permanente. Muchas gracias por su atención.